Ya estamos aquí, le dije al principio del noticiero que iba a platicar con Hugo Estefanía, realmente me confundí yo con la agenda del día. Quien está con nosotros será próximo a la visita de Hugo Estefanía, nos pondremos de acuerdo con él, el alcalde electo del PRD en Cortazar. Quien está con nosotros el día de hoy es Emanuel Reyes, él es regidor del PRD también en la administración de Villagrán, en la administración que está por terminar y que tiene el municipio hecho un lío, Emanuel, una administración del Partido Verde, ¿no? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludo esta tarde a toda tu audiencia, que nos hace favor el día de hoy de escucharnos. Muchísimas gracias. Por supuesto que en Villagrán hay muchos problemas. Primero, bueno, comentar de que los problemas económicos han venido ocurriendo desde hace ya un año. Paro de policías hace una semana que no les pagaban, les han cortado la luz. Bueno, ¿qué pasó con este presidente municipal que llegó por el verde? Bueno, lo que pasa es que el municipio empezó a tener problemas económicos a raíz de descuentos que se dieron por parte del gobierno del Estado de derecho de alumbrado público. El famoso DAP. Así es, descontaron, por ejemplo, en el 2013 unos 8 millones de pesos, mermó algunos proyectos, algunos trabajos. Lo que pagan los ciudadanos de Cortazar en su recibo de luz, perdón, de Villagrán, en su recibo de luz, es insuficiente contra lo que el municipio gasta en alumbrado público. Así es, así es. Es por eso de que ha habido alrededor de dos o tres cortes de luz en el municipio de Villagrán y bueno, pues de repente tenemos que destapar la luz de las calles también. Del bulevar, del bulevar principal, sí se ha cortado y bueno, pues eso tenemos que, a veces tenemos que padecer la oscuridad de dos o de tres días. Problemas que se tienen que resolver en lo inmediato y tenemos que destapar una parte para tapar otro boquete. Y eso ha traído muchos problemas. Lo que tú comentabas de lo de la manifestación de los policías la semana pasada. Del paro más que manifestación. Así es. Se negaron a trabajar, dejaron la ciudad sin vigilancia. Fue un paro de 30 horas. Creo que su manifestación era legítima. Reconozco que sí... Legítima en cuanto a las razones, o sea, había deudos del municipio con ellos y algunos abusos también. Por supuesto. Pero como que el método sí deja mucho que desear porque pues dejan a la ciudad sin protección, ¿no, Emanuel? Así es. Afortunadamente en ese momento intervinieron las fuerzas de seguridad del Estado y bueno, la ciudad no se quedó tan desprotegida. Lamentablemente, pues esto ha traído otro tipo de situaciones como lo que se dio en el fin de semana. Que hay quienes ligan una cosa a la otra. Esta ola de infusiones, pero violentas. Así es. Violenta la situación, ¿no? Así es. Por unos tres muertos, tres ejecutados en hechos distintos. Fueron cuatro. Cuatro. En el momento de los hechos murieron dos en una colonia y el otro en otra colonia. Uno en la colonia Renacimiento, los otros dos en la colonia 18 de marzo. Pero horas después falleció a otra persona en el hospital regional. Son cuatro personas en el fin de semana. Pero esto creo que es claro. O sea, no es un problema solamente municipal. Es un problema del Estado. Es un problema que yo considero que no se ha tomado como tal. Yo quiero hacer un llamado al procurador y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, que haga lo que tenga que hacer. Porque esto sí tiene inseguridad, tiene una desconfianza total en el municipio. Y esto, por supuesto, que es un problema no solamente de Villagrán, sino de varios municipios. A ver, Emanuel, la autoridad insiste en que no hay crimen organizado en Guanajuato, que los grupos que cometen fechorías vienen de paso, que ingresan de otros estados. Este es un discurso constante del cual no lo sacamos. Ustedes que viven la realidad cotidianamente, ¿qué se siente en el municipio, en este caso en Villagrán? Esta delincuencia, ¿qué características tiene? ¿Está ella sentada? Lo que sí te puedo decir es que en los últimos dos o tres meses se han dado alrededor de unos 15 a 18 homicidios. ¿Con esta mecánica de ejecución? Así es, son ejecuciones que se han dado. Y sí es un problema muy grande, una desconfianza total, un ambiente muy pesado el que se está viviendo en el municipio de Villagrán. ¿Y los atentados contra quién ocurren? ¿Contra personas que están involucradas en la venta de drogas o contra...? Lo malo de todo esto es que nunca se sabe. Las investigaciones siempre continúan, pero nunca lo han determinado. No podemos decirlo a ciencia cierta en qué están involucrados. Pero lo que sí es cierto es que la población está intimidada, la población vive insegura, la población no tiene la misma garantía que antes vivíamos. Porque esas fueron balaceras en plena calle, ¿no? Así es, y fue durante... A horas, pues bueno, no, de tráfico y donde pasa gente por los lugares, ¿no? Por supuesto. Esto, por supuesto que prende un foco rojo y en ese sentido yo diría que la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato tiene que hacer frente a esto, tiene que dejar de minimizar problemas de seguridad en el Estado como lo ha venido haciendo y hacer frente, hacer frente porque no solamente pasa en Villagrán, pasa en Juventino, pasa en aquellas regiones de Jerecuaro, de Acámbaro y por supuesto que es muy preocupante. Como en Ford, donde murió un periodista. Claro, hay... la población creo que es pacífica, pero con este tipo de situaciones... Por ejemplo, ¿cómo está en el municipio el problema del robo de combustibles en ductos de Pemex? ¿Se registra el delito? No, no como tal. Yo he visto, por ejemplo, que el Ejército, la misma... Porque sí pasan ductos por ahí, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pasan dos ductos, pero yo he visto constante vigilancia. Hasta hace unos dos o tres meses se descubrió una toma clandestina ahí en el municipio de Villagrán, pero solamente se descubrió, no llegaron con... no... no este... no dieron con el paradero de los que propiciaron esa toma clandestina y ese, por supuesto, pues que también es un problema para el municipio de Villagrán. Por ejemplo, ahí ocurre la desaparición, bueno, entre Villagrán y Juventino Rosas de este joven celayense, miembro del PRI, que hasta ahora no se sabe nada de él, ¿no? Ya hace algunas semanas, yo creo que ya van para algunos meses y vuelvo a insistir, esto es un grande problema. Creo que no solamente la sociedad civil, incluso también quienes estamos en el medio público, también vivimos en inseguridad. ¿Por qué lo dices, Emanuel? Porque te lo puedo... te puedo decir que hay... en Villagrán circulan, por ejemplo, vehículos sin placas, vehículos con placas extranjeras, con vidrios polarizados. Que se nota que no son de la zona. Así es, que no son de la zona y por supuesto que esto sí te alarma y te dice que debes tener cuidado. Es decir, que ya no podemos transitar, no podemos caminar como antes lo hacíamos. La Corporación de Policía en este caso, ¿qué les reporta a ustedes como regidores? Aparte del... bueno, el paro fue porque no les pagaban algunas prestaciones, pero ellos también sienten que están en riesgo. Yo pensaría que sí. Es una policía que... Están desarmados, los chalecos tienen vencidos su caducidad, ¿no? Bueno, ese problema ya se empezó a atender con lo del subsidio del Subsemun. Bueno, ya han empezado a hacer las compras correspondientes. Pero lejos de todo eso, yo creo que es un problema social que ha venido arrastrándose desde hace ya algunos meses, algunos años. Y esto obviamente arrastra y perjudica en la seguridad del municipio, pero también incluso, ¿por qué no decirlo así? También en la misma seguridad de los policías. Ellos creo que hacen lo que les toca, hacen lo que les corresponde, pero hay problemas que no dependen de la seguridad del municipio. ¿En un estado de corrupción grave la policía de Villagrán? Pensaría que sí lo había. Sí lo había. ¿Ustedes echaron gente de fuera después de los exámenes de control de confianza? Sí, por supuesto. Hubo varios despidos. Hubo unos 20 o 30 despidos después de que se conocieron los resultados de los exámenes de nivel de confianza. Pero también se pudiera comentar por ahí que había el gasto excesivo de los combustibles o de la gasolina, que además eso venía a perjudicar en las finanzas del municipio. A raíz de que se da esta protesta de la policía municipal, se empiezan a corregir algunas cosas y bueno, han estado haciendo el esfuerzo en confusión con el ayuntamiento. ¿Cómo le van a entregar el ayuntamiento a la nueva administración? Ganó el PAN la elección. Hubo alternancia en el poder, como en muchos municipios de Guanajuato. ¿Van a seguir teniendo ellos problemas? ¿O crees que por ser panistas les puede ayudar más el gobierno del estado? Sinceramente yo considero que van a seguir teniendo problemas. Pensaría yo que... Es un alcalde que va a repetir, ¿verdad? No. No. Fue segunda vez candidato del PAN. Ah, correcto. Yo pienso que sí va a tener problemas. Incluso yo pudiera asegurar que la actual administración va a dejar algunos problemas, algunos adeudos y que obviamente tendrá que hacer frente con todo esto. Pero yo pensaría que ni el alcalde que entra sabe todavía lo que va a recibir porque son muchos problemas económicos, pero también muchos problemas de inseguridad. No solamente en Villagrán ocurre esto, también ocurre en muchos municipios y bueno, es una realidad de la que estamos viviendo. ¿Tú ya militas en el PRD, Manuel? ¿Seguirás ahí? Sí, por supuesto. Voy a seguir ahí, voy a morir ahí en la raya. Muy bien. No les fue muy bien en esta elección, pero bueno. Hay que hacer mucho trabajo, ¿no? En el trabajo, en lo que nos ocupe el partido, vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir dirigiendo al PRD local y voy a seguir ejerciendo. Eres regidor y dirigente municipal. Así es. Y vamos a seguir dando la lucha y la batalla. ¿Cómo les fue la elección? En la elección nosotros quedamos en tercera posición. Solamente alcanzamos... ¿PAN, PRI y luego ustedes? No, fue PAN, Nueva Alianza y luego PRD. Ratificamos la regiduría. O sea, PRI y Verde se hundieron. Se quedaron fuera de la jugada. Siendo el verde el gobernante. Así es, y no alcanzó ni siquiera un regidor. Y el PRI, pues, Segunda Fuerza Política Estatal, entonces tampoco. El PRI se fue hasta la Quinta Fuerza. ¿Cómo quedan los regidores de la próxima administración? La próxima administración estará integrada por tres regidores del PAN, dos regidores de la Nueva Alianza, uno del PRD, uno del Humanista, uno del PRI, y obviamente el síndico y el presidente del PAN. ¿Son de total que doce? Son ocho regidores, el síndico y el presidente municipal. Son diez miembros del ayuntamiento. Pues complicada la gobernabilidad para el PAN, ¿no? Por supuesto. Tiene cinco. Sí. Cinco de diez. Pero muy plural, igual que la actual. Y tú tendrás un regidor por parte del PRD. Así es, una regidora. Pues seguiremos platicando de lo que pase, porque sí, sí son municipios que donde las cosas se han descompuesto y no hay que perder el punto de vista, porque además no están aislados, como tú dices. Villagrán está entre Cortázar, Celaya, Salamanca, Juventud y Rosas. Así es. Y lo que se vuelve conflictivo en general es la zona. Sí, yo esperaría que mejore la seguridad para el bien de todos los villagranenses y para el bien de todos los habitantes del Bajío, porque es un problema que ha estado creciendo muchísimo. Muy bien. Muchísimas gracias. Manuel Reyes, regidor del PRD ahí en Villagrán, para platicarnos un poco de su perspectiva de los problemas que vive este municipio. Regresamos. En un momento más estará por aquí el diputado Luis Felipe Luna Obregón. Él es del Partido Revolucionario Institucional. Está por entregar la presidencia de la mesa directiva del Congreso y también es presidente de la Comisión de Justicia. Gracias.